Vamos a comenzar con educación en pandemia, que ya la vamos a tener allí. Educación en pandemia. La crisis de la pandemia de COVID-19 estalló en la educación con el cierre de los edificios escolares. Muy pronto quedó claro que grandes cantidades de estudiantes y también de docentes no tenían acceso a dispositivos tecnológicos y conectividad de calidad, que teniéndolos no era sencillo ponerse en marcha y que estábamos muy lejos del desafío que implica enseñar y aprender con las escuelas, los institutos y las universidades cerrados. En este libro, Mariana Mayo aborda la pregunta urgente, ¿y ahora qué hacemos? Exactamente, esto es educación en pandemia, entonces con Mariana Mayo, como le decía la señora Elsa del Carmen Ayosa, sacamos el libro, hacemos el cambio correspondiente, estoy de apuntador hoy, o de acomodador de libros, si nos quieren contratar la gente de la librería de la paz, estamos disponibles para acomodar libros en la librería. Y ordenarlos. Este libro, el nombre es Cira, la nueva novela de María Dueñas. Es una historia en la Segunda Guerra Mundial que llega a su fin y el mundo emprende una tortuosa reconstrucción. Concluidas sus funciones como colaboradora de servicios secretos británicos, Cira afronta el futuro con ansias de serenidad. No lo logrará, sin embargo, el destino le tendrá preparada una trágica desventura que la obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para encauzar el porvenir. Entre hechos históricos, la historia de Cira, la nueva novela de María Dueñas. Cira afronta el futuro con ansias de serenidad.